Tres. Ya. A ver, queridos niños, el tema es proporcionalidad. A ver, atiendan, queridos niños. Ya, ya, ahí nomás, ahí nomás. A ver, lo que vamos a usar aquí son dos rectas. A ver, atentos ahí, atentos ahí. Miren, este que estoy pintando de rosado, con respecto a este que estoy pintando de anaranjado. Bueno, ya, a ver, hijito, es necesario pausar y votar alumnos, ¿ya? Les iba mencionando, en este caso, vamos a trabajar con lo que estamos pintando de rosado y de anaranjado, ¿ok? Bien. A ver, atiendan, por favor. Aquí se va a hacer una regla de correspondencia de la siguiente manera. Observen. En el rosadito vamos a trabajar de esta manera, así. O sea, arriba voy a colocar X más 4 y debajo X. Lo que es anaranjado también. Voy a trabajar de esta manera. X menos 2 y debajo 4. Ya. Ahora, ¿cómo se resuelve? 4 va a pasar a multiplicar a ambos. En este caso sería 4X más 16. X va a pasar a multiplicar a ambos. En este caso va a ser X cuadrado menos 2X. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok. Ya. Ahora, escuchen, mi querido muchachos. A este lado tiene que quedar solamente cero. Entonces, el 4X, ¿cómo va a pasar? Restando. 2X menos 2X menos 4X. Ahora sí. 16, ¿cómo va a pasar? No están los 1. Ya, listo. Ahora, muchachos, aquí es necesario aplicar la fórmula, ya que hemos aprendido. A ver, amiguitos, recordamos. X1 va a pasar. X1 va a ser igual. A ver, ¿quién se recuerda la fórmula? Menos B al cuadrado. No, menos B. Más la raíz. B al cuadrado, ¿se acuerda? Menos 4A por C. Sobre 2A. Ahora sí, ahora sí. Ya, la B. ¿Cuánto es la B? Menos 6. Aquí también menos 6. Aquí, 4A, C. La A es 1, la C es 16. ¿Estás bien? Menos 16, sí. Y la A es 1. Ya. Ahora, hijito, para no, este... Falta espacio, escuchen. 6 al cuadrado es 36. 4 por 16 es 64. 64 más 36, ahí va a ser raíz de 100. Ya, raíz de 100. Raíz de 100 sobre 2. Ya. Raíz de 100, a ver, tigres. 10 más 6 entre 2 es la respuesta. Esa es la respuesta. Ahora estamos en problemas. A ver, atiendan aquí, amiguitos. Bien, a ver. Mira. Miren, en este caso, vamos a trabajar en los dos triángulos. El triángulo 1 es el más grande. Observen, ¿ah? El triángulo 1. Y ahí nomás la broma. Ahí nomás. Y el triángulo 2 es el más pequeño. ¿Estamos bien? Ya. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como me pide ya Z, parto del triángulo más pequeño. Ya. Y me voy al triángulo más grande, a este. Así, ¿ve? Ahora. ¡Achá! Ahora. Me voy, amiguito. Me voy del triángulo más pequeño, que es 1,2. Y acá me tengo que ir ahí, porque se tiene que mantener la misma línea, la misma recta. ¡Achá! Listo. Ya. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahora, 5 va a multiplicar aquí, recordando cómo es multiplicación por números decimales. 2 por 5, 10, 10, 1, 1, 1, 1 por 5, 6. Como hay un decimal, se pone la coma. Entonces, ahí sale 6 enteros. 6 enteros sobre 4 ya, ahora ahí simplifico mitad mitad 2 ya, a ver, fíjate si en las alternativas hay este resultado ya, entonces debe estar en decimales dividimos 3 entre 2 1 por 2 2, restando 1 serapio ya, ahora sí entonces la respuesta es 1,5 ya bien un favor, en este caso vamos a partir con las líneas, escuchen, por ejemplo en este lado voy a partir de esta manera, así, ve así, o sea aquí x sobre 9 va a ser igual al otro, al otro empezamos igualito aquí 1,5 sobre 6 correcto ahora lo que tengo que resolver pero antes antes aquí podríamos simplificar miren 6 entre 3 2 3 entre 3 9 entre 3 3 3 ya, ya, ya entonces aquí lo que voy a hacer es multiplicar 1,5 por 3 3 por 5 5, 15 llevo 1 por 3 3 más 1 4 4 teniendo la coma un decimal aquí 4,5 5, entonces ahí te va a salir 4,5 entre 2 para la respuesta para la respuesta que tenemos que hacer dividir a dividir algo 4,5 entre 2 ya, tranquilo tigre tranquilo bebé ya a ver campeón 2 por 4 la coma coloco aquí y bajo el 5 2 2 2 por 2 4 1 le aumento será piojo 5 2 por 5 10 muy bien campeón entonces la respuesta 2,25 esa es la respuesta ya la habías visto bien en este caso en este ejercicio mis queridos niños vamos a utilizar el siguiente dato mira dice pm es igual a mr o sea lo que estoy ahorita pintando de azul es igual a mr ajá esto de acá ya te entendía ya entender ahora escúchame por la regla de correspondencia vamos a colocarle que este vale 3n porque acá es un múltiplo de 3 ahora aquí hay un detalle queridos muchachos este va a ser 2n y este va a ser n de tal manera que esto sume igual 3n estamos bien hasta allí sí okidoki ya ahora vamos a elaborar la regla de correspondencia escúchame vamos a empezar así 4 con respecto a n vamos a hacer así 4 con respecto a n va a ser igual a x con respecto a 2 n a ver silencio hijitos lindos ya ahora aquí viene el detalle acá hay un fantasmita 1 ya escuchen queridos muchachos aquí se puede eliminar n con n se van desaparece te va a quedar entonces muy bien muy bien este Isaac te va a quedar 4 sobre 1 que va a ser igual a x sobre 2 multiplico 2 por 4 8 1 por x y ya tiene la respuesta ya tiene la respuesta 3 ya atienda muchacho dice en un triángulo abc vamos a dibujar el triángulo abc atienda por favor vamos a dibujar ese triángulo abc ya atienda por favor ya ahí está a ver le voy a ponerlo atienda por favor este que sea a cuidado cuidado recoge este que sea b este que sea c ya a ver mira lo que dice en el triángulo abc se traza la bicentriz del ángulo b escúchame recuerda que bicentriz es la la línea o el segmento que parte en dos ángulos iguales entonces escúchame significa mi querido muchacho a ver a ver atienda por favor significa que aquí si está alfa este también es alfa porque los dos ángulos son iguales ya que mano dice atienda por favor muchachos dice lo siguiente determina hallar ap este es el punto p hallar ap o sea esto vamos a hallar ok ya ahora dice acá sabiendo que desde a hasta b vale 6 o sea que esta distancia vale 6 de b a c vale 8 esta distancia vale 8 de a a c vale 12 mira mira escúchame todo esto vale 12 entonces de p a c va a ser 12 menos x me entendieron esa expresión ya ok ahora vamos a hacer la fórmula para encontrar la respuesta atienda por favor ok ahí nomás amigo ok mira vamos a empezar por favorcito atienda hijito lindos vamos a empezar de esta parte me voy a ir aquí o sea 12 menos x va a ser igual a 8 al otro lado empiezo aquí y va a ser igual eh a que habla habla muchachos hable a 6 ya 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 ahí nomás la broma ya ahora ahora acá simplificamos mitad 4 mitad 3 3 multiplica 3 por 12 36 3 por x 3x 4 multiplica 4x ya este 3x va a pasar este 3x va a pasar al otro lado sumando claro 7x igual a 36 entonces ahí tengo 36 sobre 7 es igual a x supongo que en decimales sale la respuesta ¿no? ahí queda esto está en la respuesta ya 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 eh a ver amiguitos aquí vamos a usar la regla de correspondencia de esta manera mira empiezas aquí y vas a 6 entonces aquí va a ser 7 menos m que va a ser igual a 6 aquí también empiezas en m y te vas a 8 a ver hijito por favor silencio ahí lo tenemos ahora simplemente resolvemos ya a ver mitad de 6 3 mitad de 8 4 4 4 multiplica por 7 4 por 7 28 menos 4 por mamá 4 mamá 4 mamá 3 por m 3 mamá listo el 4 ¿cómo va a pasar? sumando entonces 28 sobre 7 va a ser igual a m habla 4 m vale 4 y esa es la respuesta campeón excelente ya a ver a ver lo que está diciendo su compañero está muy bien ahí está ya miren vamos a trabajar en esta recta voy a empezar así ya 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 hemos hablado voy a empezar así y voy a ir para arriba o sea que a sobre 3 va a ser igual aquí en la otra recta igualito de abajo para arriba o sea que 7 sobre b ya ahora ve cómo va a pasar multiplicando va a quedar a b 3 cómo va a pasar multiplicando ¿cuánto es? 21 21 ya mira ¿qué te pide allá de acá? ya 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 21 este sí es el más fácil de todos ¿sabes? sí sí ya a ver vamos a este ejercicio mira aquí hay una palabrita baricentro baricentro ¿ya? cuando hay esa palabrita H esto si vale M esto vale el doble eso significa cuando hay baricentro ahora nos piden calcular desde A hasta C todo esto ahora escuchen esta parte de aquí con esta parte de aquí son iguales si le coloco X aquí también será X ok ya empezamos a trabajar escúchame escúchame hijito lindo en este caso vamos a empezar de 2 nos vamos a M entonces va a ser así 2 va a ser igual a 26 sobre X ya ahora M con M se van a ir aquí queda el fantasmita 1 entonces te va a quedar 2 sobre 1 es igual a 26 sobre X ya este X pasa a multiplicar haciendo 2X y este 1 pasa a multiplicar haciendo 26 ahora si tú evaluas desde A hasta C ¿a qué es igual? de A a C ¿a qué es igual? a 2X ¿sí o no? de A a C es 2X ¿sí o no? entonces yo lo reemplazo en vez de a no sé que le pongo desde A hasta C ¿cuánto vale? 3 3 y esa es la respuesta 6 esa es la respuesta la respuesta ya ya copia copia ya a ver escuchen queridos amigos a ver a ver a ver atiendan amiguitos miren vamos a colocar lo siguiente dice dice BC 5 AB 1 entonces BC voy a colocarle 5 ¿dónde dice profesor? aquí fíjate fíjate BC 5 AB 1 ajá 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 ahí está ¿estamos bien Tigres? sí ya sí 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 ahora escúchame amigo Siu aquí nos pide calcular de CP a E a PF CP si te das cuenta CP está aquí y CPU y PF está aquí muy bien hijito me gustó esa broma ok ok ya ahora escuchen hijito lindo si yo lo volteo las imágenes a ver un momentito voy a hacer acá voy a hacer esta línea un momentito por favor atiendan por favor por favor por favor atiendan voy a hacer de cuenta que este es C este es B y este es A estoy volviendo a copiar esto A donde este es 5 y este es 1 ¿está bien? sí ahora amigo Siu atiende amigo Siu voy a volver a copiar esta línea pero a ver lo voy a hacer así suponiendo que estuviera aquí esa línea a ver atiendan por favor hijitos donde aquí es C aquí es P y aquí es F ¿estamos bien amiguitos? ya ahora lo que tenemos que hacer es relacionar hijito lindo escúchame voy a partir de 1 y me voy para acá o sea así ¿ve? 1 sobre CP así voy a ir ¿ve? va a ser igual aquí a 5 sobre PF a 5 sobre PF ¿estamos bien tigres? ya para encontrar la respuesta hijito este CP lo voy a pasar aquí a multiplicar y el 5 lo voy a pasar a dividir ¿cómo profesor? mira, mira, mira aquí debajo del 1 viene 5 y en vez de 5 viene CP y aquí abajo viene PF si te das cuenta nos pide ya CP sobre PF ya lo encontramos ¿a qué es igual? un quinto es el listo vamos aquí con la tarea ya listo ahí vamos tarea de matemática ya resuelve en tu cuaderno resuelve en tu cuaderno los chistosos el amigo los ejercicios ya a ver saca tu volentín saca tu volentín hijo ya 70 ya hay una mala broma ya los ejercicios 4 5 6 7 8 8 hasta el 9 ya hasta el 9 que sea ya y 9 ahí no va la broma ya resuelve en tu cuaderno los ejercicios 4 5 6 7 8 y 9 8 y 9 4 5 6 7 y 9 a ver ahora ahora sí ya ya de la página 70 ya ahí nomás hijito de la página 70 de tu boletín a ver amiguitos 2 2 2